6.34, atención padres de familia y estudiantes, estamos con el director departamental de educación de La Paz, el señor Basilio Pérez, profesor, un placer saludarlo, muy buenos días y comencemos de inmediato, por favor, las clases se suspenden el día viernes y el día lunes, aclárenos por favor este panorama, bienvenido. Muy buenos días, saludar a Bania Borja, el programa de al día, tu día de Bolivisión, queremos saludar a los padres, madres, familia, a los estudiantes, a los maestros y maestras del todo el departamento de La Paz, así es el día 22 de marzo, no hay actividades educativas, se suspenden en todo el departamento de La Paz, en todas las unidades educativas, fiscales, unidades educativas privadas, unidades educativas de convenio. Y asimismo, el día 25 de marzo, eso hay que aclarar, 25 de marzo, el día lunes, solamente se suspenden las clases en área rural, queremos decir, en todas las provincias del departamento de La Paz, así en áreas concentradas, ya va a haber clases normalmente el día 25 de marzo. Muy bien, esto es importante señalarlo, ¿no es cierto? Ahora, por favor, director, ¿se están habilitando los establecimientos educativos también para el acopio de todo el material sin sal? Así es, nos han pedido mediante INE para que podamos nosotros disponer unidades educativas, sus ambientes, ¿no? Para que así se puedan acopiar todo el material que ellos van a generar, ¿no? Entonces, por eso se está suspendiendo actividades antes y después, especialmente en área, como decíamos, en área rural, áreas alejadas, ¿no? Y están trabajando también y están participando los chicos de la promoción, por ejemplo, ¿están siendo censistas o no? Sí, así es, en un 60% de los estudiantes de cuarto, quinto, sexto, de secundaria, están participando, ¿no? Para como censistas, quiero decir, como agentes censales, ¿no? ¿Ellos van a recibir algún beneficio por participar? Así es, los beneficios que están planteados para estudiantes de cuarto, quinto, de secundaria son 30 puntos en tres áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, el estudiante puede determinar en qué área, digamos, quiere mejorar su calificación y se le va a incrementar. Eso es un beneficio para los otros estudiantes. Sin duda. Cierro con esta consulta, por favor, director, y aprovecho. El tema de las lluvias ha afectado a diferentes zonas de la paz, ¿no es cierto? El área rural, principalmente. ¿Hay suspensión de labores educativas? ¿Cómo se está trabajando en este sentido, por favor? Hemos estado haciendo seguimiento en nuestras unidades educativas, ya hacia anterior, cuando estaba, digamos, un poco más en la zona sur, porque en la de la paz había muchos problemas, entonces se había pasado a distancia. Desde hoy todos están volviendo a modalidad ya a presencial, ¿no? No, ya no hay cambio de modalidades, ¿no? Eso quiero aclarar aquí a la población del departamento de la paz. Muy bien, director. Ha sido un placer conversar con usted. Que tenga un buen día. Muy buenos días. Gracias. Gracias, gracias al director departamental de Educación de la Paz. 60% de los futuros fachilleres están participando, sí, como ciencistas voluntarios. De cuarto y quinto, así es ahora, ¿no? De secundaria, porque ha cambiado esta modalidad. Bueno, vamos a estar pendientes. Reiteramos, entonces, el día viernes no hay clases en todo el país. Pero el día lunes, 25 de marzo, solamente para el área rural se suspenden las labores educativas. Esto es importante que usted lo sepa como papá y también a los estudiantes. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.